¡Suscríbete al canal! Ok, señor Camerani, ¿qué ha llevado? Yo he llevado un monólogo, un monólogo que se ha llevado yo, que se llama Iprovinus. Iprovinus se llama? Iprovinus, sí. Ah, bueno, te lo voy a escuchar. ¿Puedo dar esta serie? Prego. No, me ha llevado el monólogo y comenzó así. Ah, ¿no? ¿Puedo dar esta serie? Sí. ¿Puedo dar esta serie? Eh, ¿no? Ah, eh. ¿Es un monólogo? Cos, ¿ho capido discusar por la... ¿Hanключado la ٹ presidents? ¿Es un monólogo como para laiía? Sí, sí, no. ¿Puedo dar esta serie? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.